hola gente cómo están hoy día es martes 14 de febrero día de san valentín tenemos una pequeña duda y vamos a preguntarle a la gente random varón mujer pareja de si se debería festejar o no san valentín y por qué qué bonito qué bonito felicidades cómo están qué bonito oye qué bonito usted le está regalando a ella oye a usted que quede grabado mira que quede grabado en la demostración de amor que le está haciendo si quisieran decir algunas palabritas mira qué bonito que va a quedar en grabado díselo díselo no sólo decirle que le hago mucho y es una mujer más especial que esté en mi vida que te amo oye bonito ahora usted que le dio que le responde mucho igual decirle que le hago mucho y nosotros somos casados y este 14 de febrero es como cualquier día para nosotros para nosotros el amor está siempre cuál es tu nombre jessica jessica marcelo 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 y jessica bueno felicidades desde un abracito todo qué bonito hay tal vez o el beso muy bien muchas gracias felicidades y cuídense mucho ya una pequeña entrevista que dice ya tenemos esa duda queremos saber si tienes 15 15 15 años que se debería festejar san valentín sí sí aunque también sería feliz día de la amistad también creo amistad pero es de las dos cosas amistad y el amor no claro pero por qué porque creen que se debería festejar para celebrar un año en el amor un día en el amor un día en el amor a mí me da igual sí 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 también también y ustedes ya les regalaron algo que tu pareja o tu amiga ya le dieron a mí nada no ya me van a dar no oye que te gustaría que te regalen a mí palomitas 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 que de canciones doritos doritos y una coca cola con eso estaría bien con eso estaría feliz y un besito un besito un besito un besito palomita y una coca cola en el cine no la coca cola es cara en el cine la coca cola es cara la coca cola es cara oye el gato con botas recién va a salir no sí ya salió oye y a ti que te gustaría que te regalen a mí plata diablo señorita placa jaja un yape un yape un yape directo odio entonces entonces me están diciendo que el san valentín se debería festejar porque en el momento es un día para conmemorar pa plata oye no te pasas jaja tú crees que se debería festejar san valentín me están grabando qué dices se debería festejar san valentín son preguntas sueltas porque porque de alguna forma un a los amigos no se lo creo en el sentido amoroso con su pareja si no es un tiempo de calidad para los amigos por ejemplo mi amiga viene de este cangallo por este día entonces sólo por hoy día mañana te va mañana mi cangallo una entrevista al oso hola señor oso amable amigo oso pero he chido con el helado chicas después una pregunta chiquita nada más mira no tiene nada que ver con amor no les vamos a revisar el celular nada supongo que están acá por el día de san valentín cierto se debería festejar san valentín tú qué opinas no se debería festejar san valentín no que no que que no quieres entrevistar ya bueno está bien chicos se debería festejar san valentín se debería festejar san valentín ustedes qué opinan nada son pareja amantes amigos que más de todo de todo hace cuánto tiempo llevan amigos un día un año con dos meses un año cuando o sea ya se conocen bien ya tu mano conoce bien a tu pareja cuál es su color favorito de ella no sé eso pero si la conozco anda cuál es su comida favorita no sé nada simplemente la conozca pregunta se debería festejar san valentín una opinión de una qué dices no lo sé pero yo creo que es como una manera de recordar el día del amor de la amistad no fue el del amor más que nada yo pienso pero yo creo que el amor se debería de esto constante exacto todos los días estoy pidiendo colaboración a la gente y cuéntanos un poquito de historia a mi esposa ha fallecido qué le pasó amigo en el viaje estamos viniendo de lima y ha fallecido en en guaitará mira amigo la razón por la que le hago esta entrevista quizás no le podemos dar no no le podemos dar el dinero que usted necesita pero si desea podría dejar algún número donde le pueden hacer una llamada si alguien quiere apoyarle a mi número de celulares noventa y cuatro dieciocho setenta y cuatrocientos setenta y seis como se llama este amigo a romulo villanueva bueno amigos ya escucharon al señor romulo villanueva acaba de sufrir bueno tuvo un accidente con su esposa y bueno esta es nuestra forma de apoyarlo a las personas que quieran apoyarlo pues acá está el señor ya escucharon su número listo estamos acá comer sofía teresa 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 y sofía nos va a decir qué opinan de en san valentín bueno un bonito día no claro para pasar con amistades o con la familia si es que no tienes pareja bueno sofía si realmente algo ridículo porque pues un día normal no hay corriente algo ridículo es un día bonito hermosa algo mágico creen para las parejas que te gustaría recibir de regalo gracias por cruzarse mi cámara gracias que te gustaría recibir regalo y dale una indirecta y flores flores ya te regalaron todavía como se llama no no va a decir su nombre ya que te gusta de él sus ojos sus ojos oye chico que le gustan sus ojos regálales flores ya una pregunta qué tal las ventas nada gente ahora nos vamos a ir a girona asamblea ya ahí vamos a hacer más entrevistas vamos están jugando acá ajedrez es un campeonato allá por una cuota que es voluntaria puedes jugar puedes jugar un partidazo de ajedrez jaque mate disculpa y alechazada hay que vender lechazada lechazada se escapó las lechazada mano se debería festejar san valentín tú qué crees se debería festejar san valentín se debería festejar no ya que ahí está mi cámara mira chicas una pregunta se debería festejar san valentín qué no saben a 4 soles la rosa acá está baratito si es verdad venden a 5 soles no la mayoría díganos dónde está ubicada pues 4 soles está bien no tengo nada más que decir se debería festejar san valentín se debería festejar o no y plata nada hasta plata y mucho mejor es mejor salir con amigas no mapa no va a estar mucho se debería festejar o no san valentín yo pienso que sí para las parejas que salgan para tú estás festejando en san valentín con mis amigos nada más no tengo pareja no tienes pareja no a uno un casi algo nada no nada todavía echaste ojo a alguien ya ya para ahí nada que estás en colegio no estoy preparándome estás en la prepa y ahí no hay nadie que te guste a uno no no hay nadie bueno tomó valor y dice lo mano cada tienes ya tengo 17 17 años un añito mayor de a ti ya díselo o mejor dile de repente te gusta dile si quieres sin mencionar su nombre si puede lo que lo que lo que te gustaría decirle que es la que clamo y que desde que la vi estoy muy feliz nunca conocí una chica como ella espero que me pueda aceptar más que nada y tienes fecha para declararte o estás esperando otro momento otro momento especial su cumpleaños hasta esperando la fecha de su cumpleaños puedes decir la fecha su cumpleaños es el 8 de abril 8 de abril ya sabes oye este no sé cómo te llamas tampoco él quiere decir tu nombre pero te ama te adora y el 8 va a pasar lo especial para ti para gente y así terminamos nuestras entrevistas del día de hoy por el día especial de san valentín estoy aquí con anderson bueno hola chicos muchísimas gracias por habernos seguido hasta este momento del vídeo si le gustó el vídeo no olviden de suscribirse y darle like a los vídeos nos vemos hasta el próximo vídeo chau chau